Hace un tiempo atrás armamos un equipo de Rodríguez, esta semana le hicimos un oponente, los González. En el arco tenemos a Nacho González, comenzó su carrera en Racing Club, donde también era encargado de patear penales. Alejandro González es el lateral derecho, ganó dos títulos con Peñarola, además de ser subcampeón de la Libertadores en el 2011. Omar González es un defensor estadounidense de ascendencia mexicana, actualmente juega para Pachuca. Giancarlo González es un defensor tico que actualmente milita en Palermo, seleccionado nacional desde el 2010. Y por izquierda está el chileno de origen sudafricano, Marc González, anotado seis goles con la roja. Michel González es dueño de la banda derecha, fue internacional con España en 66 partidos, además de ser ex Real Madrid. El argentino Lucho González debutó con Huracán en 1999, desde entonces ha participado en casi 700 partidos con varios clubes. Álvaro Tata González regresó a su natal Uruguay para vestir la camiseta de Nacional, también tiene cerca de 70 partidos con la Celeste. Kili González ocupaba la izquierda en su tiempo, debutó con Argentina en 1995 y en 56 partidos anotó nueve goles. Para ataque comenzamos con Jorge Mágico González, seleccionado salvadoreño por 22 años, se retiró cuando cumplió 42. Y por último tenemos una leyenda del Real Madrid, a Raúl, posee el récord de más partidos con los merengues. Estos son los González, un equipo para enfrentarse a los Rodríguez y de cualquier otro apellido. Y tú, ¿a quién pondrías en tu once de ala? Comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más acerca del fútbol.